Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Tras conocerse la venta de la EPS Café Salud al consorcio PrestaSalud, la Secretaría de Salud del Departamento del Valle dio a conocer las expectativas que tiene para la continuidad de la prestación de los servicios por parte de esta entidad que no venía siendo la mejor en el Valle del Cauca. El consorcio PrestaSalud está conformado por 13 clínicas, hospitales y otros actores del sector salud y ahora contarán con los más de 190 mil afiliados en el Valle del Cauca. Nosotros no tenemos más que inquietudes. La primera inquietud es ver que con los recursos que se está vendiendo Café Salud no se alcanza a pagar la deuda. La deuda de Café Salud suma 2 billones de pesos y el pago es sobre 1.400 millones de pesos. Hay un déficit de 600 mil que tendrá que asumir como pérdida la red pública y privada de prestación de servicios y eso es un daño al sistema adicional. Hemos escuchado a través de los medios de comunicación algunos interrogantes que tiene la Procuraduría General de la Nación y adicionalmente he pedido información al ministerio, pero el señor ministro está fuera del país, estaba en la reunión de la Organización Mundial de la Salud y no ha regresado, entonces no hay una información directa del ministerio. La funcionaria expresó que es necesario esperar las conclusiones de la Procuraduría y las respuestas del Ministerio de Salud ante las inquietudes. De acuerdo a la información recibida, la nueva empresa tendría 90 días para recibir los usuarios. Venimos con problemas graves con la empresa Café Salud porque no está asumiendo prestación de servicios y pues no sabemos qué pasará en este trance de los 90 días, todavía no es claro quién va a asumir los servicios. Yo creo que esto aún no tiene una solución definitiva y que falta esperar, qué dice la Procuraduría General de la Nación, qué dice el señor ministro y si realmente se concreta esta venta. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.